Ahí haremos el límite de toda esta expresión cuando x se aproxima a menos 2. Para ello, primero tenemos que reemplazar este menos 2 arriba. Acá primero sería menos 2 al cuadrado sería 4 y por 4 16 y menos 16 sería 0. Ahora, reemplazando aquí abajo también va a quedar 0, o sea es un caso 0 sobre 0. Entonces corresponde acá, entonces tenemos que factorizar. Así que primero en la parte de arriba donde está el exponente 2, vemos una resta de dos términos donde la variable tiene exponente 2. O sea, podemos aplicar esto, pero acá cada uno tiene que tener su propio exponente 2, le falta el 4. 4 es 2 al cuadrado, así que ponemos 2. Ahora, como el x también está al cuadrado, lo agrupamos así para que ese cuadrado le afecte a ambos. Ya está. Baja menos. ¿Qué número al cuadrado te da 16? 4. 4 al cuadrado. Debajo lo dejamos tal como está porque tanto este 2x como el 4 van apareciendo arriba. Ahora, como en la parte de arriba ya cada uno tiene su propio exponente 2, ahora sí, ya podemos aplicar lo que está aquí. Primero va la resta, la resta de las bases, o sea del 2x y el 4 que están ahí arriba. 2x menos 4. Y al costado va lo mismo pero con el signo más al medio, así. Debajo el mismo 2x más 4 baja nada más. Ahora, como hay 2x más 4 arriba y abajo, o sea son iguales, se eliminan. Y ahora reemplazamos de nuevo este menos 2. En lugar del x, acá sería menos 2 por 2 menos 4. O sea, menos 4 menos 4, menos 8. Menos 8 entonces sería el resultado. 5. 6. 7. 8. 9. 9. 10. 10.